Leonardo Silva Revisorio 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 No siempre fui tan grandote como me ven ahora. Alguna vez fui más chiquito, cuando era más chiquito, más o menos de este tamaño, tenía miedos, por supuesto. Bueno, ahora también, pero en esa época tenía miedos distintos de los que tengo ahora. Y tenía un miedo que era bastante particular, que es que me daba miedo quedarme dormido. Porque cuando uno duerme, la conciencia desaparece, y a mí esa desaparición me hacía sospechar que la conciencia podía ser algo frágil. ¿Quién te garantiza que cuando te vas a dormir te vas a despertar a la mañana siguiente, que tu conciencia va a volver? Bueno, yo me hacía esas preguntas y obviamente después terminaba haciendo cosas como caminar descalzo por mi casa toda la noche con tal de no quedarme dormido. Hoy, muchos años después, yo soy científico, más precisamente soy un neurocientífico grandote, y mi trabajo es entender cómo el cerebro genera la conciencia. ¿Y qué es la conciencia? Bueno, a veces las cosas que nos son más inmediatas son las más difíciles de entender. Y no hay nada que sea más inmediato que nuestra propia conciencia. Pero una analogía que ayuda a pensar la conciencia es imaginarnos sentados en un teatro y en ese teatro se representa la obra más compleja y más real que existe. La obra que contiene todas las imágenes que vemos, todos los sonidos que escuchamos, todas las emociones que sentimos. Lo que vemos en esa obra es lo que vemos, lo que escuchamos en esa obra es lo que escuchamos, y lo que sentimos en esa obra, lo que la obra nos hace sentir, es lo que sentimos. Y lo que se representa en la obra son los contenidos de nuestra conciencia. Y la obra es la conciencia misma. Cuando se apagan las luces que iluminan el escenario donde se representa la obra, la conciencia también se apaga. La conciencia desaparece. Pero por suerte, por supuesto, cuando se vuelven a encender las luces que iluminan el escenario, la conciencia se vuelve a encender. La conciencia vuelve a aparecer. Y en mi trabajo usé distintas herramientas para entender qué pasa en el cerebro cuando la conciencia desaparece. Una de esas herramientas es justamente eso que me daba miedo cuando era chico, el sueño profundo. Pero también investigué personas bajo anestesia general o pacientes en un estado de coma, que son todas condiciones en las cuales las luces que iluminan la obra, la conciencia, se apagan. Y el escenario donde se representa esa obra que contiene todo lo que sentimos, está, por supuesto, dentro del cerebro. Está en un conjunto de regiones que se llaman red frontal parietal. Se llaman así porque está más o menos dentro del cráneo, por encima de los ojos, frontal, y por encima de las orejas, por el costado, parietal. Y nosotros somos conscientes de algo únicamente en la medida que la información sobre ese algo accede a las neuronas de la red frontal parietal y desde ahí puede acceder a todo el cerebro. Explota y accede a todo el cerebro. Y lo que pasa es que en condiciones como el sueño profundo o condiciones como la anestesia o el coma, la red frontal parietal se apaga. Deja como se apagan las luces que iluminan el escenario donde se representa esa obra. Entonces, pensando en estas cosas, hace algunos años me empecé a hacer una pregunta que iba a cambiar mi carrera, pero sobre todo iba a cambiar también mi manera de entender el mundo y de entenderme a mí mismo. Y la pregunta es la siguiente. ¿Qué pasa si la red frontal parietal no solamente no se apaga, sino que se enciende con una actividad todavía mayor a la normal, con una actividad todavía mayor a la que tenemos todos nosotros, acá y ahora, por ejemplo, conscientes y despiertos? ¿Qué pasa si ocurre lo opuesto a lo que pasa cuando nos quedamos dormidos en la inconsciencia? Bueno, en toda obra de teatro pasan un montón de cosas y en realidad uno no las ve en el escenario. Es lo que pasa tras bambarinas, todo el trabajo para la puesta en escena. Y cuando uno va al teatro, aún con las luces que iluminan el escenario encendidas, uno nunca ve esas cosas. Pero están ahí. Entonces, la pregunta que yo me había hecho es la siguiente. ¿Qué pasa si no solamente no apagamos las luces que iluminan el escenario, sino que las encendemos con una intensidad tan, pero tan grande, que hasta la puesta en escena, hasta todo lo que ocurre tras bambarinas, no solamente se vuelve visible, sino que se vuelve hasta imposible de no ver? Claramente, herramientas como el sueño profundo o la anestesia que apagan las luces de la conciencia no me iban a servir para responder esta pregunta. Yo necesitaba una herramienta diferente, una herramienta específica para manifestar con más intensidad todas esas cosas que ocurren en el cerebro, en la mente, incluso las que están ahí ocultas, tras bambarinas. Y la herramienta que yo necesitaba era un manifestador de mentes. Y un manifestador de mentes no suena a la clase de herramienta que uno va y compra en una ferretería cualquiera, pero yo me enteré que los manifestadores de mentes existen y que son tan reales como el sueño profundo o la anestesia. Solo que si nunca escucharon hablar de los manifestadores de mentes es porque el nombre que tienen en realidad está en griego. Se llaman psicodélicos. En griego, psico significa mente y delos significa manifestar. Manifestadores de mentes. Los psicodélicos son moléculas. Y algunas son naturales y están en cactos como la mezcalina o en hongos como la psilocibina y otras son sintéticas, hechas por el hombre, como el LCD. Y generan cambios muy intensos en nuestra percepción del mundo, en nuestras emociones, pero también en nuestra percepción de nosotros mismos y sobre todo de la relación que tenemos con todo lo que nos rodean. Y son cambios que generan, interfiriendo en las conversaciones químicas que entablan las neuronas de nuestro cerebro para comunicarse entre sí. Y en nuestras investigaciones aprendimos, de hecho, que esas neuronas están principalmente en la red frontal parietal del cerebro. Y lo que hacen los psicodélicos es encender exageradamente la actividad de la red frontal parietal del cerebro. Podríamos decir que hacen, de hecho, lo opuesto al sueño profundo o a la anestesia o lo que vemos en un estado de coma. Actualmente, con mi laboratorio de la Universidad de Buenos Aires, estamos realizando el primer estudio sobre los efectos de un psicodélico natural en la historia argentina. Y nos interesa estudiar qué ocurre en el cerebro humano cuando eso pasa, pero también qué es lo que le ocurre a la persona, qué es lo que la persona siente. Y uno de nuestros sujetos experimentales expresó eso quizás mucho mejor de lo que yo lo podría expresar. Sentado todavía, con un montón de cables y electrodos pegados a su cabeza, que son los que usamos justamente para medir la actividad de su cerebro, nos miró y nos dijo que su experiencia visual fue tan abrumadora, tan intensa, que sintió que tuvo que abrir los ojos para dejar de ver. Abrir los ojos para dejar de ver. Los psicodélicos también se están investigando como medicinas, como terapia para ayudar a pacientes con depresión o con la ansiedad que puede generar algo tan terrible como un diagnóstico de cáncer. Y los resultados hasta ahora son muy positivos. Y la evidencia nos dice que los pacientes que más se benefician de los psicodélicos como terapias son los que sienten que desaparece esa frontera que separa a su propio cuerpo y a ellos mismos de todas las demás cosas. Se sienten en todas las cosas. Ellos ya no están sentados en una butaca viendo la obra sino que las luces también los iluminan y entienden entonces que ellos y nosotros también en realidad están y estamos dentro de la obra misma. Pero la misma experiencia sobre todo sin supervisión adecuada puede generar un estado de mucha ansiedad y de angustia y lo cual no es extraño si entendemos que una medicina se receta para alguien que la necesita y consumirla o suministrarla fuera de este contexto sí es ilegal pero sobre todo es irresponsable y necesitamos responsabilidad porque dije que estamos realizando el primer estudio de la historia del país con psicodélicos pero estamos en el año 2019 entonces si realmente me creen y son herramientas tan útiles ¿por qué nadie las investigó antes? Bueno en realidad en los años 50 y 60 en Estados Unidos los psicodélicos se investigaron muy intensamente pero en un momento pasó algo que no tendría que haber pasado que es que los psicodélicos salieron de los laboratorios y salieron de los hospitales y fueron consumidos masivamente y de formas inapropiadas y lógicamente se prohibieron y por eso que hoy es extremadamente difícil hacer investigación científica con psicodélicos y esta situación tiene que cambiar déjenos hacer investigación científica con psicodélicos esto no se trata de consumo se trata de conocimiento se trata de ciencia y se trata de medicina entendemos que hay una responsabilidad asociada a eso que no es automático en los próximos 10 años si esto pasa vamos a poder beneficiarnos enormemente de los psicodélicos como herramientas para entender la mente como medicina para ayudar a quienes realmente lo necesitan pero que eso pase en los próximos 10 años depende de no repetir todos esos errores del pasado depende esencialmente de que esta vez sea diferente y yo personalmente hoy ya me siento diferente porque a mí estas preguntas estas nuevas posibilidades a mí me apasionan tanto que yo sueño con estas cosas y entonces hoy yo me voy a dormir a la noche tan pero tan entusiasmado que es por eso que ya ni siquiera se me ocurre pensar si me voy a despertar o no a la mañana siguiente gracias gracias Gracias.